A doble horario, pues sabemos a los que nos estamos rifando, ahorita viene un rival muy difícil que es Estados Unidos, pues vamos a trabajar de la mejor manera para que todo pueda salir de lo mejor. Sí, yo pienso que cada jugador que viene a la selección viene a pelear un puesto, pues sabiendo que la pauta de estar en la selección es el equipo, pues no bajar los brazos en el equipo y uno siempre va a estar aquí constantemente. La verdad que bastante bien, bastante bien en cuanto a los partidos que uno ha jugado internacionalmente, pues eso lo va acoplando a uno a meterse de lleno, pues, pero como te digo, pues esto es de trabajar día a día y no bajar los brazos sabiendo que lo mejor está por delante. ¿Es cierto titular? La verdad que este trabajo, este trabajo, como te digo, pues aquí venimos a trabajar todos, no te puedo venir a decir un once que no está, pues entonces es de día a día demostrarlo en el terreno de juego y que el profe pueda tomar la decisión de los once. Sabemos a lo que nos estamos jugando ahorita, pues vamos a Estados Unidos y saben la capacidad de Estados Unidos y sabemos en las circunstancias que están ellos ahorita, entonces va a ser un partido muy difícil, pues como el que vamos a esperar acá en casa también, entonces sabemos a lo que vamos y esperamos que podamos traer los tres puntos de allá. Sabemos la calidad de los jugadores de Estados Unidos en el costado, pues eso es lo que más estamos trabajando en esta semana, pues ya en base a lo que se va a esperar en Estados Unidos. No sé si nos sentimos bastante tranquilos por todo lo que están haciendo los compañeros afuera, pues hay compañeros afuera que están de la mejor manera y no digamos los que estamos acá en Honduras, pues y no va a ser la excepción, vamos a ir a trabajar de la mejor manera ya. ¿A diferencia de otras veces, se sienten mejores tú y nosotros lo que digan que cuando han estado de supleta o no jugando? Bueno, la verdad que igual, quien juegue va a defender a Honduras, pues y creo que a Honduras tenemos que defenderlo a muerte, pues contra quien sea. Los partidos que jugamos allá, pues si pudieron ver, hubo mucha gente que no atreve en nosotros, pues, pero ahí estuvo el resultado de lo que trabajamos nosotros, de lo que vivimos a diario aquí en los entrenos con el profe Pinto. Eso, pues sí, ha sido de mucha, de mucha agredibilidad para nosotros porque nos ayudó bastante a cada uno de nosotros porque la mayoría no habíamos jugado así, partidos internacionales así o una copa así, entonces nos cayó de al pie, de bien.